Hola mi gente, soy Adriana Alba Estoy muy feliz de poder abrir Barra Ráfaga esta noche Les tengo un video para ustedes Espero que lo disfruten Besos Adriana Alba Adriana Alba Esta chica está listo Esta chica está listo Bienvenida hoy A la fecha que tenemos esta noche Ella es Adriana Ella respecta a la música Muy alegre y muy alegrosa Sabemos que queremos Recibir el escenario En esta noche con un fuerte aplauso Adriana Alba ¡Gracias! 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 Las pueden seguir en las redes sociales Estoy como Adriana Alba En Instagram como Adriana Alba Official Muchas gracias. 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 Muchas gracias.